Asesinatos de periodistas, también amenazas y persecución a comunicadores y peligro de cierre de medios son las advertencias que ha lanzado recientemente la Sociedad Interamericana de la Prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, por sus siglas, presentó el informe de las conclusiones de la reunión de medio año que se desarrolló en Medellín, Colombia, y donde se evaluó el impacto del ejercicio de periodismo en la región. La CID destaca la situación de Centroamérica. En Guatemala, la Sociedad Interamericana de la Prensa advierte que se ha intensificado la polarización entre quienes apoyan y no el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Advierten que existen estrategias legales para limitar la libertad de expresión en ese país mediante la ley electoral y de partidos políticos actualmente vigente y la iniciativa contra actos terroristas que está en el Congreso. En Honduras, la libertad de prensa sufrió graves retrocesos debido a la crisis política tras las elecciones generales de noviembre, registrándose numerosas amenazas y agresiones contra periodistas, camarógrafos, fotógrafos e instalaciones de medios de comunicación perpetradas por manifestantes y fuerzas de seguridad. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos en la región para ejercer el periodismo. Y el Colegio de Periodistas de Honduras denunció campañas sistemáticas de odio contra medios y periodistas difundidas a través de redes sociales y portales de Internet. En El Salvador, la violencia contra los periodistas y los ataques desde el poder público a los medios de comunicación fueron las principales violaciones de la libertad de prensa según la sociedad interamericana, así como la proliferación de noticias falsas que difunden grupos de desconocidos. La CIP denunció que los asesinatos de periodistas no se investigan en El Salvador y la justicia ha dejado en la impunidad ciberataques contra sitios web de periódicos salvadoreños. Explican que ante la ola de homicidios y violencia, el gobierno de El Salvador ha centralizado las comunicaciones de seguridad pública en una superestructura denominada Cuarto de Guerra o Búnker para contrarrestar información sobre crímenes que se publican en los medios. En Nicaragua, la sociedad interamericana de prensa está preocupada por la violación a los derechos humanos y las amenazas contra periodistas y el aumento del secreto a la información oficial a medios independientes. Denuncian el monopolio de los medios que están controlados por la familia presidencial y la amenaza actual contra la libertad de expresión que pretende regular las redes sociales e Internet si se llega a aprobar la ley bozal. En el caso de Costa Rica, la CID advierte que con el sonado caso de corrupción conocido como El Cementazo, se generó censura previa en los medios que revelaron el escándalo y directores y periodistas recibieron amenazas. Se determinó que los imputados ordenaron el seguimiento de los comunicadores que llevaban el caso. En Costa Rica, periodistas del diario Extra y del medio digital CREOI han recibido protección policial y se ha denunciado un supuesto plan para desprestigiar estos medios de comunicación como mecanismo de presión para denunciar casos de corrupción en el gobierno. En Panamá, la CID señaló la preocupación por las amenazas de cierre de medios por demandas civiles de injuria y calumnia y las críticas del gobierno que denuncian que los medios no reflejan aspectos positivos de la gestión pública. En el informe de la reunión de medio año, la CID también repudió el ataque a los medios y la fuerte retórica antiprensa del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Denuncian que en Cuba se recrudece las intenciones de mantener a la isla muda, sorda y ciega en materia de comunicación, periodismo e internet, una meta difícil por la perseverancia de los periodistas a vencer las restricciones. También apunta al secuestro de medios y la violencia sistemática en contra de los periodistas en Venezuela y se solidarizan con la situación del gremio periodístico en Ecuador, afectado por el reciente asesinato de tres comunicadores en manos de la guerrilla.